hola banda de youtube bienvenido a un vídeo más de mis aventuras si el día de hoy al fin al fin vamos a poder subir al potrero un cerro muy grande desde hasta la punta se logra ver el pico de erizaba un volcán ojalá tengamos suerte y se pueda apreciar pero acá son las 7 de la mañana ya tiene tiempo que no me paraba temprano hasta ahorita tenemos que subir muy muy temprano para ir a buena hora y vean todo está nublado pues a ver cómo nos va cuánto tiempo nos hacemos porque está lleno de neblina y pues sin nada más que decir acompáñame dale like suscríbete y comenta que otro vídeo más podría hacer que te guste y pues vamos allá ahora sí amigos ya empezamos a subir ese cerro que tanto queríamos subir llamado el potrero apenas llevo una partecita subiendo y sí pues ya ya me cansé un poco no no falta muchísimo porque hagan de cuenta que cada que camino avanza más ese wey y no y pues vamos no si ya me cansé no pero vamos y pues bueno lo que venimos subiendo le voy a contar un poco de lo que vamos a encontrar hay tres volcancitos pero no son volcanes así le llaman acá tres piedras en forma de volcán hay una culebra de piedra hay una mona o si le llaman no sé bien y hay una huerta donde nace el agua y comentan que está muy bonito no y pues todo eso vamos a encontrar más adelante así que acompáñenme atrás tengo al potrero y atrás tengo al pueblo y pues vamos no nos vemos más arriba vean nada más ya todo lo que hemos subido llevamos un buen pero de verdad más para allá todavía sigue aún más aquí sí está largo y hasta allá se ve la presa donde fuimos esa presa ya fuimos vean ahí ahí fueron los ovnis que como está la forma de los árboles no sé qué sea eso pero se ve curioso no vean no 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 Ahora si amigos Ya llevamos un buen subiendo Ya me duelen los pies este verano Desde hasta Hasta allá Desde el pueblo, las últimas Casas que se ven Desde ahí vengo Y venimos caminando Y pues Me tomo un descansito Para decirles Que en verdad hagan esto La verdad es muy bonito O sea no todo el tiempo Estás metido en tu teléfono En la compu Sal, explora Aunque ahorita no se puede mucho Pero pues acabando esto Vámonos para el cerro Para donde sea Vamos a escalar Vamos a muchos lados Y pues vamos allá Y cada vez Se vuelve más difícil Vean Tamaño de Tamaño de Roquísimas Que tenemos que escalar Vean nada más Está curioso ¿no? ¿Cómo es que La está sosteniendo? Pero vean Vean Esta Sostiene todo La tiras Y se cae todo esto Vean nada más Vamos a intentar Vamos a intentar subir A ver Si se puede Y vean Todos los que ya llevamos Caminando Y allá A lo lejos De ahí De ahí es mi pueblo De ahí vengo Y se ve todo el camino Por el que venimos Venimos Y pues ya Vean esta vista Que tenemos Acá Es Impresionante Y pues bueno Ya viniendo Caminando Ahora sí Ya llegamos A los A los volcanes Más allá adelante Les muestro Que tal está Eso ¿No? Que Lugares La naturaleza Y vamos Vean Que larga Caminata Nos Llevamos O sea Esos Esos de ahí Son los Volcancitos Volcanes No sé Cómo los conozcan No son Volcanes ¿No? Pero La forma Si le pueden Apreciar Son Así como que Puntiaguda Y así hay varios Por eso es que Así se le hacen Llamar acá Como Volcanes Y pues bueno Después de los Volcancitos Vamos a llegar A la Culebra De piedra Que aquí Se encuentra Todo acá Pasado Y se quedó Acá Que curioso Se ve Cómo está ¿No? Vean Y pues vamos A seguir Más Más Para allá Que todavía Hay mucho Más Que caminar Amigos Mucho Así que Deja 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 Like Y pues Vamos A caminar ¿No? Seguir Caminando Los Volcanes Que es Lo que Nos Espera Ahora Bueno Amigos Ahora Si me Voy a Dar La Tarea De Ir Buscando Leña Para hacer una fogatita Y Almozar que subimos Y no he comido nada y la panza me viene haciendo Pues si ya Hace hambre Y pues vamos a buscar leña No veo nada pero Pues ahorita encontramos Pues bueno ya ellos conseguían su leña Y yo conseguí la mía Pues ya sigue bajando el wey Yo creo que Creo que es bueno Y bueno amigos Después de la almorzona marucha Pues lo más rápido no Pues ahora vamos a ir a un montón Donde hay piedras así Y según ahí me contaron Que ahí antes Había una iglesia Enterrada Pero no No me acuerdo muy bien Pero el chiste es que hay una iglesia Ahí Y pues vamos ya a verla Está enterrada ya Pero pues vamos a ver A curiosa Se me lengua la traba Curiosidad Como se diga Y pues vamos Vea Que chula Y bueno pues aquí En este montoncito de tierra Es donde dicen Que está la iglesia Enterrada Y Vean ese Mocotito Ahorita estamos en la punta del cerro Del potrero Próximamente Iremos a ese 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 está muy pesado Más difícil Más cabrón Pero nada Es imposible ¿No? Así que Si veo apoyo Pues subiré ese video Así que Vamos más para allá Y bueno amigos Eso ha sido todo el video de hoy Si te gustó Deja tu like Va a haber una segunda parte Cuando bajemos Y pues miren Para próximos videos Estarán viendo Ese de allá Vamos a subir Vamos a escalarlo Que se llama El mogote Ahorita estamos ya En la punta del potrero Y pues dale like Para que veas La segunda parte Cuando bajemos Del potrero Y pues dale like